Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Manuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector Y el día de hoy les traigo un nuevo video Sí, yo sé que es extraño que suba dos videos consecutivos al día Pero sucede que gracias al video de la teoría de Freya que subí ayer Pues sucede que ocurrió otra situación mientras yo estaba con mi amigo Brian López Él es el administrador de la página God of War Información Y me estuvo hablando más sobre la teoría, le estuve contando más sobre otra teoría Que también sucedió y que también creo que se las voy a platicar Y pues dentro de esas cosas que estábamos hablando Salió un tema y de ese tema me di cuenta de un terrible error que tiene la narrativa de God of War Un error imperdonable que wow, o sea dije ¿cómo es posible que se les haya escapado esto? Y dije no, definitivamente tengo que aclararlo con Corey Hablé con Corey en Twitter, pero Corey no me ha contestado Entonces híjole, también hablé con Bruno Velázquez y todo Y no me han contestado, entonces yo estoy así de que Ah, realmente ¿qué pasó aquí? Y pues bueno, vamos a platicarles sobre eso ¿no? Para ponernos en contexto sobre ese error garrafal que tiene God of War Que bueno, no es así que digas Híjole, terrible error Si te pones muy quisquilloso realmente sí lo es Pero hay mucha gente que dice no, God of War es perfecto Y realmente no lo es O sea, yo soy super fan de esta franquicia Yo la amo esta franquicia, pero no es perfecta Y este es un claro ejemplo de que no hay nada perfecto Incluso cuando lo descubrí dije Ay, no puedo creerlo O sea, realmente era algo muy evidente Pero pues en fin, vamos a platicar de ello Primeramente, la situación que pasa aquí Si ustedes recuerdan cuando salvan al dragón Salvan más bien a Sindri del dragón Sindri de agradecimiento les da las flechas de muérdago Cuando van rumbo a... Luego después de que cortan la cabeza de Mimir Ellos van de regreso con la bruja para que la revivan Pero antes de que vayan en el camino a Atreus Su carcaja se le cae Entonces Kratos toma una de las flechas y le pone Una de las flechas de muérdago Y se la amarra para que le siga funcionando su carcaja Entonces pues ya Llegan a la casa de la bruja La bruja ve las flechas Pero ella ve las flechas Se pone histérica, se pone como loca Agarra las flechas, se las avienta a la chimenea Y le dice a Atreus que si ve más flechas de esas O si que si ve muérdago Que por favor lo destruya Porque es una planta maldita y no sé qué más Pero ella completamente nunca se fija Nunca se fija de que el carc de... De las flechas del carc de Atreus Tiene una flecha de este muérdago, ¿no? Entonces, no se fija No sé por qué no se ha fijado Pero no se fija Total, que agarra las flechas y las tira ¿Ok? Luego, cuando Kratos lleva a Atreus enfermo Y eso es donde está el error Pues le toca en la puerta Y Freya lo revisa Lo tiene aquí entre los gruesos Y Freya se le acerca y lo revisa Le revisa el pecho, le revisa todo Y ahí está el carcá con la cosa esta Con el muérdago Y Freya no lo ve Y dices, bueno, ok, está bien Estaba preocupada porque el niño estaba muy enfermo Ok, lo agarran Lo llevan hasta la... Hasta donde lo ponen Una camita improvisada Ahí lo ponen Y de nuevo, cuando casualmente Kratos agarra la mano de Atreus Y se la pone en... Donde está el muérdago ¿No? Pero, este... Hay una parte cuando lo llegan Ella está de frente Lo tiene a unos centímetros Ponen a Atreus acostado con las manos así Y luego a Kratos le pone la mano en el pecho Pero en toda esa parte O sea, fue de cámara lenta Ella pudo verlo visto Ok Y dices, bueno, ok Pudo verlo visto Pero no lo vio Ok Sucede de que después Pues ya le da su sermón a Kratos Que tiene que ir al Helham Agarras las cosas Se va al Helham Y deja a Freya Y Freya está cuidándole Le está dando una poción Y lo tiene a un lado Y ahí está Ahí está el muérdago Luego Cuando Kratos regresa Junto con... Con esta... Junto con Freya Para darle el corazón del troll Guardián de ahí Del Helham Ella agarra el corazón Y lo avienta en la poción Y se regresa Pero cuando le empieza a dar la poción Empieza a dar de tomar la poción Atreus ya no tiene el carcaj O sea, quiere decir que Freya Estaba sentada Lo vio de frente Le quitó el carcaj Y no vio el muérdago O sea, está ciega Y lo más irónico de todo Es de que ella se transforma en un águila O sea, no puede ser Que sea tanto, tanto, tanto el error Obviamente Si ella hubiera visto El muérdago Lo hubiera quitado Y jamás le hubieran Quitado la maldición a Baldur Nunca le hubieran encontrado la debilidad ¿Por qué no lo quitaron? Bueno, es... Es ilógico que no lo haya visto Es imposible que no lo haya podido ver Pero, pues, así pasa O sea, es... Ustedes saben Poder del guión 100% de que... No, no Casualmente ahí Freya está completamente ciega No lo vio O puede haber que Ya les digo Atena 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 pudo estar ahí Metiendo sus manitas Para que Obviamente Este... Manipulando a Freya Para que no hubiera El... El... Este... Ay, se me olvidó el nombre El... Muérdago Ok, pudo haber sido eso Y bueno Pues este es la... El error Garrafal Que tiene la... La franquicia Es... Como les digo No pudo creerlo Que se les haya escapado Que las personas Que acomodaron todo Los diseñadores No lo pudieron haber dicho Oye, Cory Pero fíjate que Se queda aquí A solas A Treus Con Freya Mientras Kratos Se va al Helheim Pero pues Ahí tiene El carcaj O sea Nunca se da cuenta De cuando se lo quita Cuando se lo vuelve a poner Cuando lo abraza Cuando... O sea Ahí está Y se ve Se ven en las imágenes Que está ahí El carcaj O sea No es un carcaj pequeñito Y realmente se ve Entonces pues En ese aspecto Se quedó El video Y pues Como ven Como ven ese error Este... Creen que es bastante Bastante garrafal Y yo siento Que hay detallitos Que tiene el juego Que luego Les voy a platicar En un futuro de video Mientras tanto Pues cuídense De muchos portanos Nos vemos Para un próximo video Y hasta La siguiente vez Voy a estarlo Yendo en la caja De comentarios Así que Déjenme ahí Que opinan Sobre este increíble Error de God War 2018 Hasta luego chicos Bye bye